El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a Yair Israel Piña López, estudiante mexicano seleccionado por la NASA, para formar parte de la tripulación en la Estación de Investigación del Desierto de Marte. El estudiante de Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México participará en la misión LATAM-1, que simulará una estancia en el desierto del llamado Planeta Rojo, y recreará las condiciones de Marte. Yair, de 20 años, es el investigador mexicano más joven en trabajar para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Su contratación se dio a partir de la publicación de un artículo en la revista científica Journal of Physics sobre radiación en el espacio, en el que abundó sobre el comportamiento de esta y la afectación que puede generar en la salud de los astronautas. ¡Notimex!